Buenos días, este es el día 7 en Minecraft, vamos a hacer un camino más o menos al poblado para poder acceder más fácilmente y no perdernos con toda la facilidad y vamos a explorar un poquito más la línea que tenemos para sacar hierro y otros minerales bueno, vamos a sacar un pico acá vamos a dejar la tierra para que no nos sirve la papa la llevamos, el sabrito la llevamos, la madera sirve para la línea ahí está, ya estamos listos bien acá tenemos hierro como lo habíamos visto recuerden que con el pico de oro ustedes pueden extraer oro también, ese es muy bueno aunque lo más útil en sí es la piedra, la más fácil de conseguir y la más útil digamos bueno, acá tenemos 8 de mi legal de día, pero lo que vamos a hacer es ir a llevarlo directamente para ya tenerlo cocinado por un buen tiempo bueno, lo vamos a ver lo que vamos a ver ahi esta ahi esta muy bien ahi no tengo espada bien ya esta vamos a seguir esperando a ver que es lo que tenemos a ver a ver recuerden que la piedra tambien le sirve para construir un monton de cosas que son mas resistentes a venifugas y lo que vamos a hacer a lo largo es este hacer una casa toda completa de piedra digamos para este poder tenerla mas segura en caso de que caiga un rayo o explote un creeper o cualquier cosa esta casa sea mucho mas resistente digamos no? de hecho podemos hacerla como una planta baja con un nivel asi una escalera que suba para este que explotar los creepers no nos revienten los cofres y todas las cosas que vamos a tener no? hay un monton de modelos de de casas que podemos hacer pero yo voy a acentuarme digamos en los mas este simples para que ustedes puedan este igual a la ronda sigamos cambiando ya acá ya estamos viendo que el trigo va creciendo poquitito no? este excelente este excelente tenemos 10 más de metal vamos a ponerle 5 acá acá ahí esta excelente vamos a hacer linea con esto ah excelente bueno ahora vamos a empezar a hacer el camino a el poblado directamente vamos a agarrar una pala si es que tenemos si tenemos una pala de piedra excelente vas avanzando se implementa el acabote como ya habiamos dicho cual era la direccion digamos el lugar donde teniamos que ir este hacemos un ventilador cada tanto para este poder ver acá tenemos piedra ya este que fluya que no 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 Gracias. Bueno, nos quedamos a mitad de camino, sin parar necesitamos otro pico para poder acceder. Vamos a ver si antes de terminar el día lo logramos. Tenemos otro pico acá, así que tenemos que poner la aventuría. Con Francia. Acá es una parquería azul esa. Ah, no, es una asada, no es un pico, qué eximio que soy. Pero qué porquería. No, no, pero qué tal. Ahora, esto es un poco. vamos a ver Y ya está. 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 Bueno, este fue el fin del séptimo día. Espero que les haya gustado. Chau.